Olaluz, Fenie y Lucera son las comercializadoras eléctricas más caras en el último análisis realizado por Facua Consumidores en Acción en el mes de noviembre. El estudio revela que la factura mensual de un usuario medio puede llegar a inflarse más de 22 euros si tiene una oferta de mercado libre en lugar del semirregulado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, PVPC. Y es que cada kilovatio hora de electricidad cuesta hasta un 52,7% más. Nos intentan confundir con descuentos, con ofertas supuestamente maravillosas y al final el mercado libre generalmente es mucho más caro que la tarifa semirregulada PVPC. Hay trucos como el de Lucera que cobra una cuota fija de casi 6 euros al mes con independencia de la energía que consumamos y de la potencia que tengamos contratada. De las 10 ofertas analizadas por Facua, la más cara es la de Olaluz, la comercializadora que se publicita con reclamos como Yo también puedo cambiar el mundo, súmate a la luz justa y usamos la tecnología para ofrecerte siempre tarifas de luz con el máximo ahorro. El precio del kilovatio hora de su tarifa pago clásico es de casi 19 céntimos, impuestos indirectos incluidos, frente a los 12,41 céntimos que representó de media el PVPC del mes pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!